Muy buenas a todos, soy Merechi, bienvenidos a otro directo, a otro capítulo de este espiro. Me queda ese dragón, el capítulo anterior intentamos conseguir ese dragón y no hay forma, creo que ya sepa dónde es, pero lo intento fuera de cámara y he muerto un montón de veces, así que voy a pasar de ello. Y nos vamos a venir aquí a hechiceros, que resulta que hay un portal, pues que no había entrado, así que vamos a ir para allá. A ver si de paso, pues voy cogiendo un poco de vida. Que no nos va a venir mal. Este de aquí, este, cuevas elevadas. Aquí creo que tenemos tres dragones, me parece que me servirá si los consigo, no como el otro, conseguir los 50 para seguir avanzando. Que te crezco. Tres y dos huevos, vale, pues vamos allá. No sé si vamos mejorando un poco al personal. Oigo, oigo, estendado. Bueno, si ha con fuego, pues, sí. Ahora cruje y revés tú. Vamos a coger estos. Venga, tenemos uno. Cirrus. Por favor, házalo con los druidas verdes. No paran de mover todo lo que ven. Venga, 48. No sé si llego ahí. No sé por qué me da que vamos a morir un montón. Pero... Pero ¿puedo atacarle o qué? Igual no. No. No, no. No, no. Pala, muerto. Joder, madre de una hostia Joder, qué cómodo Joder, qué cómodo Joder, qué cómodo Vamos Imagina que podré pasar, ahora sí Ahí va, ahí está Qué malo Vaya, ahora puedo matarlo Puedo cargar de un superpeso Ay, 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 que se me acaba Vale Vale Bien ¿Dónde está el siguiente? Vale Vaya Vale 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 Me ha dado Pues yo te hace lo rápido No sé No sé Vale 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 Combina la super embestida con saltos y planeos Así podrás explorar bien las cuevas elevadas Tengo todos los dragones Tengo todos los dragones, perfecto Vale 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 Y voy a hablar con el globo para que nos lleve a otro lado Venga Venga Vamos por aquí Creo que era, ¿no? Uh, vaya Hácelo rápido Hay que pasar pollos Hay que pasar pollos Que esto va bien Uh Casi Casco Con este quería hablar Con este quería hablar Ay, me siento mucho mejor ahora que has rescatado a tantos dragones Senta al globo y te mostraré la tierra de los creadores de sueño ¿Estás listo? Si Vale, tenemos ¿Qué tenemos? ¡Chapiñón, no me va a dar! Ahí había que me daba Vale ¿Cuántos tenemos aquí? Tres, vale Sí, se prepara para patearme Tornas encantadas Voy hasta a pillar el culo Vale ¿Esto qué es? Me llevo el champiñón Para mí ¿Y esto? Simplemente se baja una cosa Vale Los bufones de este mundo son invencibles Pero eso no significa que no debas atacarlos No, Thunder, tío Creo que lo tengo, ¿eh? Pero lo he intentado varias veces y he muerto Así que... Lo he dejado Hasta más Hasta más adelante Me había dejado otras zonas por explorar Y he conseguido más dragones Así que puedo continuar En las tierras de los creadores Creo que se llama Otro mundo Necesitaba conseguir Esto Este es el que me falta Y para poder pasar al siguiente Me pedía 50 dragones Y llevaba 47 Entonces no me cuadraba Porque ese que faltaba por coger Sería el número 48 Faltaban 2 Con lo cual había algo Que me había dejado Y no sé cuál En alguno de estos me había dejado Un pasaje De encontrar Y había Pues Tres dragones Así que Digamos que ya Ya tengo el cupo Vamos a seguir estos tres A ver Vale, esto no Me cruje Me cruje Yo pensaba que era más fácil Al final También puede ser que soy muy manco Entre el salto Que a veces es muy justo Total Mira, la verdad que Pero está chulo Y si te dedicas a coger Si quieres Coger todos los coleccionables Es tela Lo que tiene Yo me conformo con sacar los dragones Creadores de sueños joven Si persigues a los esbirros de Gnasty por este mundo Debes esperar lo inesperado Y estar preparado para cualquier cosa Queda uno Yo creo Yo creo que sí Al final Estas desarrolladoras Al final Como otra empresa Quieren ganar Pasta, macho Entonces Lo suyo Lo suyo es que antes o después Acabe saliendo a PC Y vuelvan a vender un montón Y ya está Tan sencillo como eso Salvo que tengan No sé Una empresa NautiDoc Que trabaja en Play Y hace los juegos que hace Y ya está Pero me imagino que le untarán muchísimo Pero si no Vale, ya tengo otros dragones Me imagino que habrá que ir Pues Pues, 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 pues A mi no me va a llevar Siempre tengo mis dudas De si llego O no llego Vale, a ver Si me voy a saltar Me da más tonta de morir Tengo una capturadora Para todas las consolas En fin Es cuestión de Cúbrate, ¿vale? Es cuestión de que la tengamos Con un switch Ah, yo tengo una capturadora La del gato Tengo la interna Dentro del El El ordenador Y luego fuera Tengo un Un adaptador Al que le puedo conectar tres Para andar cambiando de cables Entonces tengo la Play La Xbox Y la Switch Entonces lo que no puedo hacer es Eh, sí Sí Sí, el Streamlabs Y estoy pensando en usarlo también Para los videos Para la capturadora O sea, a ver La capturadora tiene un programa específico Para Para capturar, claro Pero con el OBS se puede hacer Coño, qué bien Esto no sé cómo matarlo Y como no sé cómo matarlo Lo vamos a dejar ahí Que una pasada Cuántos Tres Vale Coño, casi me cruje Oh Pues no voy a poder Me imagino que este Este hadita Simpática Me dará fuerza Para acabar con Estos bichos Sí Tres Todo lo que tenemos aquí Voy a llegar Sí Ahí llegó Mira Y este ¿Le podría hacer? Lo que pasa es que a mí el Crash No me No sé No me tenía que convencer Y este lo pensé a pillar Pero al final Como soy un Ansias Pues al final Venga Otro juego Y anda que no tengo juegos para jugar bueno de hecho que estoy jugando pero bueno y tampoco mientras sea en esto y no sea en alcohol ni tan mal que se ponga esto pelear me imagino que si que desastre tío con los botones esto pasa por jugar a 7 juegos a la vez si yo he comprado otro que ya tenía ganas que bueno lo he probado lo he probado entonces el inmortal bueno un soul de disparos el tema de las motos lo vi en steam es que ando el moto un charter ese inmortal un charter ese y bueno me gustó la estética tal y dije venga a ver vamos a ver qué me has dado entonces bueno fue un poco me viene muy arriba y la verdad que me no es un poco los controles se me complican un poco pero está guay me gustan mucho los indies la verdad que es algo que me gustan bastante más que juego a triples a pero no es una cosa que vamos vamos si steel rats ese es no se como veis en sus cofres curioso el juego la verdad hola todos los dragones saben que los besos de las hadas son mágicos mira lo que les hacen a tus llamaradas como podría abrir ese vaya viaje vale con la llamada de esta señorita cuál perdona me ha llamado muchísima atención a cuál te refieres al del motorista si me llama mucha atención visualmente y luego los bueno te subes las rampas y bueno los niveles son curiosos igual los controles son tiene demasiadas cosas o soy yo probablemente también sea yo no pegamos a malla qué hostilado pero pero está guay me ha gustado me ha gustado además tiene pinta de ser larguete y luego tiene coleccionables para coger con lo cual creo que pues es un juego probablemente no lo compre ni días ni Dios pero bueno tampoco es una cosa que me preocupe y ahora por ahí me da que no subo joder macho puta cámara así no voy a tener vidas pues mira el The Witcher 3 es un juego que lo tengo lo tengo en Xbox y lo he empezado como tres veces y no no me termina de convencer lo jugué lo tengo antes de de haber empezado los canales bueno cuando salió que yo no tenía llevo dos años con el canal de YouTube para hacer ahora y lo he empezado varias veces entonces lo he dejado siempre ahí a medias y no ya yo creo que ya ahora con el tema del canal sí que creo que no porque es un juego muy largo y me cuesta por aquí me suele dar mucha pereza los juegos largos y quiero quiero jugar al los Odyssey quiero jugar al Blue Dragon lo que pasa es que son juegos también largos pero esos me llaman más yo digo que no creo que no creo que lo juegue yo creo que ya se me ha pasado yo creo que ya se me ha pasado he quedado una por encontrar este me da que no lo voy a abrir pero tampoco me preocupa pues mira no los Sonic nunca me han llamado ni los Mario ni jugué al Odyssey porque se lo compré al crío entonces y me gustó el Odyssey pero de la época esa de los bueno el Sony Nintendo y demás de Mario no creo que puede ser porque nunca tuve una Nintendo entonces no igual no me ha llamado no lo sé no sé si es por eso me falta un me falta uno no no ya está se pira a mí dónde está me falta uno y salvo que sea el complicado ese no, pero eso no hay que abrir vamos Vamos a ver. ¿Dónde está el que falta, macho? Voy a ver que sale el mapa. Allá arriba parece que hay algo. ¿Cómo llegamos allá arriba? My friend. Los Final Fantasy. Pues mira, jugué al 7 en su época, en la Play 1, creo que fue. Y poco más, el 15, por ahí he entrado yo. El último, el de la pandilla de amigos, es el 15. No pude ni acabarlo. Creo que eran 15 misiones. Esos son los primeros que jugué en el canal. Salió en diciembre, yo lo hice en noviembre, empecé. Y yo iba a hacer eso, 15 misiones. Pues en la 14, me acabé hasta las pelotas. Y dije, ya lo sigo, y lo dejé. De hecho, está en el canal sin acabar. Salió un letrero y dije... No, no es una saga que... Me gustan los juegos de rol por turnos muchísimo. De hecho, estoy jugando el Octopath Traveler. Sí, tengo unos cuantos por ahí. En los todes sí, el Blue Dragon los he jugado. Y no sé dónde te voy a ir. Pero los Final, no, yo creo que no. El 7 y poco más. Cuidado de oír, macho. Pues ese es justo cuando... Cuando monté el canal. Y ya digo, llegué hasta la... La última misión. Ese sí, ese sí. Acabé hasta las pelotas. Y bueno, aguanté hasta... No juego más que al 7. Oye, no sé dónde está el dragón este. Para qué no vamos a engañar. Está ahí arriba. Pero, ¿cómo llegó ahí arriba? Sí, ya sé que está ahí arriba. Pero, ¿cómo llegó? Es un poco. No. Pues nada. A seguir un poco más. Visto, lo he visto. ahora me deja otro, ya lo buscaré ya se porque va mal el croma vale, que no hay nada más ¿verdad? bueno, es más, un desdén bueno, ¿verdad? ya qué está bien no, 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 ¡capañame! no, no, no! no, 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 no no, 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 no... mi saga favorita joder qué pregunta me gustaban mucho en su día los Tomb Raider, pero claro, los del noventa y tantos ahora también me gustan, de hecho los he jugado no, pero... joder este pero no sé, tampoco tengo... sí, a mí me gustó mucho es una saga que he disfrutado mucho y que disfruto ¿cuándo salió? lo empecé a jugar cuando salió aquí los enemigos dan un poco de miedo, pero debes vigilar a los bufones no sé cuándo lo subí al canal, pero sí, lo que empecé es que lo subo más tarde, como el speed hermano en Detroit Vicon Human, pero sí, cuando salió lo jugué es una saga que me ha gustado mucho y que he disfrutado mucho y que sigo disfrutando la de los Gears, exclusiva de Xbox me pareció... el primero me pareció brutal es bastante хороший pero no hay que encontrarse mucho hasta el 4 y el récord de veronica de la dreamcast voy a los 5 o 6 pues no no me da más arcade menos terrorfiente el 7 me gustó la primera parte tengo datos pero mientras son grandes porque la segunda parte no me... bueno, pero por lo menos he estado blado eso el 7 no me he terminado de convencer la parte de la casa me parece brutal pero la parte del barco pues como que no... son 3... hola que cojones 3 son 5 si está aquí en casa no me los he dejado creo que tú puedes ser el dragón que derrote a Gnasty Gnorc pues claro que sí bueno, adivina el Outlast, los de miedo te refieres están los dos en el canal el 1 me pareció muy bueno y el 2 muy malo de hecho el 2 si no se llega a llamar un last no vende un mojón vamos, una opinión mía sí, sí, los de miedo sí, el 1 me gustó mucho me parece un juegazo y el 2 pues y el 2 pues pues no puede ser lo mismo quieto y el 2 y el 2 y el 2 vaya hambre ahí me dejo aquí dos hola, hay más ahí que locule de mapa a mi me gustó mucho, el dos no, mira que tengo uno a ver, gráficamente está muy bien, el dos la historia, bueno, pues está como una puta cabra pero para mí no tiene las mecánicas del uno y eso, pues no entonces que cambien las mecánicas como las han cambiado en el God of War pues lo puedo entender, porque llevan ya cuatro entonces a renovarse o morir y les salió muy bien, pero en el Outlast no sé uno queda te ayudaría a vencer a Gnasty pero no quiero quedarme atrapado en cristal no te preocupes, el único que va a quedarse atrapado es él a la derecha quiero coger otro bueno, tengo que venir, ¿no? ah, mira, aquí está mi amigo gracias por liberarme ya me quiero ir para casa a la testa ¿dónde está mi hijo? aquí aquí bueno, si vamos ya ahí va ¿dónde vas, loco? a ver si no puedo salir no, aquí lo es que esto tenemos un problema no, 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 no no, no sí, pero hasta ahí no llego joder, macho, me llevas tonta con una vida, puta camarada me la voy a jugar, a ver si yo lo voy a hacer sí, soy muy paciente, es que me juegan malas pasadas las cámaras si, nos bueno, ya está sea la DAF y esto anda, mía, qué suerte mía bueno, pues nos vamos a casita y yo voy a dejar el directo aquí go home, my friend